Esta noche abrimos expedientes de homicidios que han marcado la crónica negra en nuestro país. Casos que permanecen abiertos a la espera de encontrar al culpable. Casos que se cerraron sin despejar la gran incógnita de quién lo hizo y cuál fue el motivo. Casos que se prolongaron demasiado en el tiempo. Incluso años. Abrimos el primer expediente. El caso de Eva Blanco. 20 de abril de 1997. Aquella mañana se ha encontrado el cuerpo sin vida de esta adolescente de 16 años. Natural de Algete, en Madrid. Presentaba 17 puñaladas. Esa tarde noche con su pandilla, ¿verdad? Sí, la joven había estado en una discoteca con su pandilla y a las 12 menos cuarto de la noche se despidió de una amiga. Solo debía cruzar un atajo de unos 800 metros y llegaría a casa. Pero Eva nunca llegó. Olga Puy, madre de Eva. Ese día yo la dejé que llegara a las 12. Yo era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú le decías un horario y ella estaba. Llamé a casa de Vanessa y me dijo que hacía un buen rato que la había dejado. Ella me confirmó y todo. Me dijo, es que ella tiene que estar en casa. Solo unos minutos después de la medianoche, su madre denunció la desaparición. Estaba segura de que había pasado algo. Eva nunca llegaba tarde y sus amigos no sabían nada de ella. Ya con la luz del día, el cuerpo sin vida de Eva Blanco fue encontrado por un matrimonio que paseaba. Estaba a 6 kilómetros de Algete. Todo estaba normal. Normal, normal. Estaba así, con las manos hechas para adelante, una y la otra me pareció la tenida debajo del cuerpo y la cabeza para adelante. Y las botas puestas, todo estaba normal, como si estuviese durmiendo. Los investigadores trabajaron con distintas hipótesis durante meses. Sospechaban de toda la pandilla, del exnovio de Eva, de vecinos, hasta llegaron a tener en el punto de mira a su propio padre, a Manuel Blanco. Pero por más interrogatorios, registros y pruebas que hacían, no conseguían identificar al hombre que había dejado sus restos de ADN en el cuerpo de Eva. Tuvo que pasar años, muchos, 18 años exactamente, para que los investigadores detuvieran a Ahmed Chell, un marroquí que tenía en ese momento 52 años y que residía en Francia. Hemos detenido al autor de la muerte de vuestra hija. Esas fueron las palabras del guardia Joaquín Palacios. Había estado desde el principio, desde el año 97, vinculado a la investigación del caso de Eva Blanco. A él, le tocó dar la buena noticia a la familia. Era el 1 de octubre de 2015. Este es uno de los casos de la crónica negra de nuestro país que destaca la periodista especializada en sucesos, Cruz Morcillo, y lo hace en su libro, Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra. Querida Cruz Morcillo, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Muy buenas noches, gracias. Gracias a vosotros. Este caso se pudo resolver casi 20 años después por los avances en la identificación genética. Luego saludaré a una persona que fue clave en la resolución de este caso. Pero antes, Cruz, ¿qué ocurrió aquella noche del 20 de abril del 97? Bueno, pues lo habéis narrado muy bien, lo habéis narrado perfectamente. Era una noche lluviosa. Yo recuerdo aquella noche casi en la lejanía, porque no cubrí en ese momento el suceso, sino un poquito después. Y lo que pasó es que, bueno, a Eva la abordaron, la abordó un desconocido, luego lo supimos. Se especuló muchísimo con novios, exnovios, el círculo familiar estuvo incluso en el punto de mirada de la Guardia Civil. Cuando volvía a casa la abordó este individuo, este desconocido, la violó y la mató. Ella intentó resistirse como pudo, de ahí como fue encontrado el cuerpo y lo que se encontró en aquel talud, aquellas marcas de que ella había intentado escapar y se había intentado defender. Pero fíjate que no hubo manera de encontrar. No había... Cuando hay un asesino que no tiene absolutamente ninguna ligazón con la víctima, y estamos hablando de hace ya más de 20 años, pues lo que sucede es que es mucho más difícil, claro. Porque tienes que encontrar algo que ligue a esas dos personas. Además, el caso se complicó todavía más porque esta persona, el responsable, había abandonado... No solo había abandonado Madrid, dice Algete, es que había abandonado España, con lo cual no había vuelto a delinquir tampoco en España. Es decir, se tenía un ADN, pero como se dice, un ADN anónimo, un ADN sin dueño, ¿no? Y gracias a esos avances, para mí es un caso de manual fantástico de Carracedo y su gente, y también de la Guardia Civil, por haber logrado, bueno, preservar en las mejores condiciones, por un lado esa muestra de ADN, y por otro lado, por conservar cómo se conservó todo ese censo, todo ese padrón de la época, ¿no? Es decir, hubo una concatenación de hechos favorables que no siempre pasan cuando un homicidio o un asesinato se atascan. Eso quería preguntarte, Cruz, ¿cómo y hasta cuándo se mantiene vivo un caso sin resolver? O dicho de otra manera, ¿cuándo se cierra la carpeta del caso y se archiva? Es decir, ¿se da definitivamente por cerrado? Pues mira, acabo de publicar recientemente un reportaje sobre eso en ABC, precisamente, porque es un tema que me preocupa a mí, pero lógicamente a quien más le preocupa es a los investigadores de homicidio, y a mí me gusta acoger esa preocupación, ¿no? Si la persona está desaparecida y se sospecha, aunque se sospeche que ha sido víctima de un crimen, hasta que ese cuerpo no aparece, el caso se mantiene vivo. En el caso de los homicidios, de los asesinatos sin resolver, la prescripción se produce a los 20 años, a los 20 años de que aparezca ese cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego que esto perturba un poco a la gente, prescribe el delito, pero no prescribe si después se encuentra un autor. Es decir, te pongo un ejemplo recientísimo de estos mismos días. A principios de mayo, el primero de mayo, dos días antes, caducó, prescribió el caso de esta chica gallega, perdóname que se me ha ido el nombre, por Dios lo he escrito ocho millones de veces, de Débora. El caso de Débora en Vigo prescribió, pero no prescribe contra una persona que ha sido imputada hace menos de dos meses, que en esa época era su exnovio. ¿Qué ocurre? Que si ahora se encontrara, también aquí tenemos un ADN anónimo, si imagínate que la semana que viene, o dentro de un año, o dentro de diez, se encontrara a quien pertenece ese ADN, no se podría actuar contra esa persona. Porque se sabe que no es de la persona que está investigada, no es de su exnovio. Fíjate qué paradoja, ¿no? Entonces lo que reclaman las víctimas, sobre todo, pero también los investigadores de homicidio, es que los casos tan graves, las agresiones sexuales, los homicidios, los asesinatos, que no prescriban, o que su prescripción se extienda en el tiempo. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú estabas comentando. Porque el ADN no para de avanzar. Y cosas que ahora no sabemos, tal vez podamos saber dentro de un tiempo. Volviendo al asesino del adolescente de Algete, Iba Blanco, se le pudo identificar, muchos años después, gracias a los avances en genética. ¿Cómo se dio con él? ¿Exactamente qué pasó? ¿Cómo se dio con este individuo? Pues te lo resumo. Se había conservado la muestra, esa muestra de la que habéis hecho referencia de ADN, se habían conservado, pero no se sabía a quién pertenecían. Hubo peticiones de ADN masivo, pero no se autorizaron judicialmente. Se habían hecho, a posibles candidatos, se habían hecho pruebas de gente que sí quiso someterse a ella, se hicieron cerca de 300 pruebas, y más de mil análisis de ADN. Pero, como te digo, no había con qué cotejarlo. No se podía saber de quién era. Hasta que el laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por Carracedo, analiza esa muestra bastantes años después, y lo que dictamina a finales de 2013, creo recordar qué fue, es que el asesino, con mucha probabilidad, era un hombre norteafricano, con una serie de características físicas. Y eso lo saben, o sea, no saben quién es, pero saben que procede de esa zona que tiene pelo negro y ojos oscuros. Creo recordar que era así, ¿no? En base a los avances de ADN que se habían llevado a cabo hasta ese momento. Esa probabilidad era bastante alta, que procediera de esa época. ¿Qué es lo que se hace? Pues con esos datos, de la Universidad de Santiago, los agentes de homicidio de la Guardia Civil de Madrid, cruzan ese dato que saben con el padrón de la fecha en la que matan a Eva, con el padrón de 1997 de Algete. Y también, obviamente, aplican el sentido común. Es decir, gente que en esa época, pues que no fueran niños, que no fueran ancianos de no sé cuántos años, que no hubieran muerto, en fin, características, sentido común. Y quedan aproximadamente unos 300 candidatos. Muchos que ni siquiera vivían ya en Algete. Bueno, lo que hizo el grupo fue un trabajo impecable, laboriosísimo, viajaron por media España, llamaron a varios países europeos para preguntar simplemente, ¿usted vivía en Algete en aquel momento? Claro, para ver si lograban así centrar. Hasta que dieron con un hermano del autor. Este hermano había vivido muy cerquita, era una persona efectivamente de origen norteafricano, de origen marroquí, y dan con él. Y este hombre, que no sabía nada de lo que había pasado, le llaman, le dicen que si puede venir a Madrid, y él viaja a Madrid, se somete a una prueba de ADN, y una vez que descartan su ADN y el de otro tercer hermano, llegan hasta el autor del crimen, hasta Ahmed Foward, hasta Ahmed Shell, perdón, que fue quien mató a Eva. Así de complicado fue, así de difícil, y hasta Francia se fueron, donde vivía este hombre, donde había hecho una nueva vida de la que nadie sabía, y allí le detuvieron. Hablaba Cruz Morcillo del profesor Ángel Carracedo, es catedrático de Medicina Legal, investigador y experto internacional en genética. Profesor Carracedo, muy buenas noches, y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. ¿Qué tal están? Es todo un honor tener en el programa, es usted una personalidad muy relevante. Bueno, yo tengo muy buena gente alrededor, y llevamos trabajando muchos años en la genética, sobre todo en genética forense, pero en genética aplicada en general. Bien, si yo le digo, si le doy un cabello, un trocito de uña, a partir de ahí, ¿usted qué es lo que va a averiguar? ¿Puede saber si yo soy de piel oscura o clara, si tengo el pelo rubio o moreno, si tengo veinticinco o cincuenta años? Bueno, esta es una nueva herramienta que estamos desarrollando en colaboración con otros grupos, con otros grupos, realmente europeos, ¿no? Pero estamos liderando partes de investigación, que es lo que se llama Fene Equipado por el Cepo de ADN. Es una herramienta en la parte de investigación, en la parte de aplicación judicial, y trata de inferir características del individuo a partir de ellos. ¿Y qué podemos saber ahora? Pues algunas características físicas. Podemos determinar bastante bien la pigmentación, el color de los ojos, el color, sobre todo, fenotipos extremos, el color de la piel, el color del pelo, aunque se puede cambiar lógicamente con edad. Algunas características físicas del pelo, por ejemplo, si es liso o rijo, con bastante probabilidad. La edad del individuo con un error medio en la vida de alrededor de tres años, menos error cuando el individuo es más joven, cuando tiene, por ejemplo, 20 años, pues el error es aproximadamente de más o menos un año, y además de edad más error. Esto se analiza utilizando marcadores de metilación y la ancestralidad. Es decir, origen geográfico, origen de los ancestros de esa persona. Esto puede ser importante, es como un testigo biológico. Y esto es, son nuevas herramientas que la verdad que estamos utilizando y desarrollando y utilizando ya pues a petición de muchas policías del mundo. Efectivamente, el caso de Ablanco fue un caso donde se aplicaron, igual que el 11M, creo que en el 11M fue la primera vez cuando se aplicó estimas de ancestralidad. Pero bueno, sí, estamos haciendo este tipo de técnicas en las que cada vez somos más precisos. Profesor, permítame el mismo ejemplo. Con ese pelo o ese trocito de uña de alguien, ¿usted puede saber si soy hipertenso o si lo seré, si soy diabético, si lo seré, o si tengo Parkinson o lo tendré? Bueno, primero decirle que puse un ejemplo muy difícil de la uña donde realmente ahí se pueden inferir difícilmente, es más complicado inferir, analizar la veine, bastante más complicado que en otros tejidos biológicos, por ejemplo, muestras de contacto, por ejemplo, piel. El piel, la uña y el pelo están muy teratinizados y es muy complicado, mucho más complicado. Pero bueno, a la pregunta que me hacía, es a partir de un material biológico como una muestra de sangre, una muestra de esperma, ¿se pueden inferir este tipo de condiciones? Pues ya les digo que no. Se pueden, se pueden, la predicción, lo que se llama estimas de riesgo genético de enfermedades comunes, todavía tiene un margen de desarrollo muy, muy importante. No hay, no se puede predecir para nada, salvo enfermedades genéticas, eso sí, pero no se puede averiguar eso para análisis clínicos, no para análisis genéticos, de enfermedades monogenéticas, sí, pero la predicción de riesgo de enfermedades comunes a partir de marcadores genéticos es todavía algo en fase de desarrollo que tendrá una aplicación próximamente, seguramente importante en lo que es cáncer de mama, riesgo cardiovascular, pero todavía queda un margen de desarrollo para su implementación en la práctica clínica y desde luego no es aplicable en la práctica polémica. Correcto, y con este material incluso disculpe mi falta de conocimiento en la materia de ahí mi interés en hablar con usted ¿con ese material estamos o estaremos en algún momento en disposición de saber si los hijos, mis hijos heredarán alguna de las enfermedades que yo podría desarrollar a lo largo de mi vida? Vamos a ver, insisto, enfermedades genéticas es algo que ya se hace en la práctica clínica o lógicamente es la gran aplicación de toda la genética clínica nosotros en nuestro lo dirijo una estructura del sistema griego de salud que atendemos a más de 30.000 pacientes al año estas enfermedades genéticas y es lógicamente importante para el diagnóstico de la enfermedad para el asesoramiento genético de la descendencia para que la pareja tome decisiones reproductivas esta es una práctica del día a día una cosa distinta a lo que me pregunta es estimas de riesgo de enfermedad común es decir, voy a estar diabético hipertenso voy a tener bronquitis tengo más probabilidades de cáncer en general y no solo de cáncer initario esto le digo que está en proceso de desarrollo que puede ser en el futuro y con una introducción cuidadosa y lenta y muy cuidadosa y está en fase todavía de desarrollo los ejemplos más próximos de la aplicación van a ser cáncer de mama riesgo de cáncer de mama van a mejorar programas de streaming pero todavía está lejos de una aplicación entiendo desde el punto de vista forense y le voy a poner un ejemplo menor por no ser escabroso supongo que yo le enseño un moratón en el brazo ¿usted sería capaz de averiguar cómo me lo hice? ¿a qué hora me lo hice? ¿o esto es muy cinematográfico? un moratón que estimas del tiempo de ese moratón se están desarrollando se podía estimar y hay grupos de investigación que están haciendo desarrollando marcadores para ver tiempo de lesión todavía todavía más por no tanto marcadores menos que en momentos moleculares que sí que los empieza a ver pero todavía estimas son muy precisas más que eso es pigmentación y tiempo de degradación de la hemoglobina más que otra cosa comprendo oiga al margen de para resolver un asesinato identificar un cadáver en descomposición o para determinar si un individuo desarrollará una determinada enfermedad ¿qué otras utilidades y aplicaciones pueden tener los avances en la investigación genética y cómo llevaría a cambiar nuestra vida? bueno se me quedan un poco cosas primero que la aplicación para el diagnóstico de enfermedades esto no es una aplicación forense es una aplicación clínica pero enfócame la pregunta otra vez le decía ¿qué utilidades y aplicaciones puede tener avances en la investigación genética? pues que ya nos están afectando en el día a día es una revolución enorme en nuestra sociedad los avances forense ya los están viendo yo voy a empezar a trabajar difícilmente podríamos hacer nada en la práctica forense más que pruebas de paternidad y con dificultades y análisis de manchas de sangre o material biológico en gran cantidad de que estuvieran frescas la revolución de la ADN ha sido una revolución brutal ha sido un cambio absoluto y además un cambio que está casi cada día va mejorando las tecnologías la sensibilidad en la parte clínica es impresionante en la parte clínica el desarrollo de todo el protógeno humano de la tecnología de ADN permitió la identificación de la mayor parte de las enfermedades genéticas genitarias que son el gran componente de todas las enfermedades raras más del 80% de las enfermedades raras son genéticas y se pueden diagnosticar y esto tiene una enorme importancia pero sobre todo el cáncer ha sido brutal el conocimiento de las variaciones genéticas en cáncer han permitido el desarrollo de todas lo que se llama la terapia dirigida y ha aumentado muchísimo la supervivencia en cáncer el conocimiento molecular de lo que sucede en el mismo y ahora viene el gran boom de lo que es la medicina personalizada todos los tratamientos dirigidos con biomarcadores fundamentalmente genéticos para grupos de pacientes que ya es también una realidad casi la mitad de los fármacos que empleamos tienen indicaciones farmacogenéticas es decir en los análisis genéticos en los que son útiles en muchos casos obligatorios hacerlos antes de prescribir el fármaco Entiendo Termino ¿Se podría tener un registro o se debería sería recomendable sería bueno tener un registro genético de cada uno de los ciudadanos como ocurre con el DNI una forma de estar absolutamente identificados genéticamente esto supongo que tendría ventajas e inconvenientes ¿no? Bueno ya hay bastantes datos de ADN con fines de identificación criminal pero no para todos los ciudadanos yo para todos los ciudadanos lo consideraría poco razonable algún país además en libertades democráticas Kenia Cuba y lo han propuesto a mí me parece una barbaridad sí me parece que deben existir bastantes datos de ADN con fines de identificación criminal y cómo están reguladas en España a mí me parece correcto son personas que han cometido delitos contra manales a base de datos personas que han cometido delitos contra las personas importantes de homicidios asesinatos delitos contra libertad sexual narcotráfico y terrorismo están muy reguladas hay una comisión nacional para el uso forense de ADN que vela por toda la regulación legal y técnica y aspectos éticos y son existentes en todos los países desarrollados del mundo profesor Carracedo ha sido usted muy amable por aceptar mi invitación a participar en el programa gracias y muy amable pues un placer muy grande estar con los coches